En último día de gestión como presidente de la Corte Superior de Justicia, José de la Barra, junto a su sucesor Jorge Armaza, inauguraron la Sala Civil Transitoria y el Juzgado de Familia Transitorio, que entraron en funciones desde el primero de enero. De igual forma, se inauguró oficialmente el cuarto juzgado de investigación preparatoria permanente, creado oficialmente el 25 de diciembre del 2014. O sea, permanente, no transitorio. Inicialmente había salido como transitorio, entonces tuvimos que analizar nuevamente las gestiones porque la idea no era que sea transitorio, pero no me saca de nada porque sí hubo algo que en algún momento se puede ir. Finalmente conseguimos que este juzgado penal y que se quede ya definitivamente en tango y ya no es un juzgado penal y que no transitorio, sino que es hoy día un cuarto juzgado de investigación preparatoria permanente. Señaló que trabajo en este sector llegó al 17% en el 2014, siendo 22.361 expedientes resueltos, cuando en el 2013 fueron 19.181. Con ello, se aseguró la permanencia de un nuevo juzgado de investigación. Indicó que se ha coordinado con nuevas autoridades y sociedades patrióticas para solicitar la permanencia de los órganos jurisdiccionales transitorios recientemente inaugurados. En el 2015 ya tengamos una sala de civil permanente, igualmente tengamos un juzgado de familia permanente. Ya la documentación se ha remitido a Lima, teníamos nosotros que tener la autorización del gobierno regional. Ya logramos que el gobierno regional, a pesar de que son los últimos días de trabajo, se reunieran y solicitaran y requirieran esta sala civil permanente. En otro momento declaró que actualmente, las instalaciones de la corte de Tacna han sido totalmente ocupadas, por lo que será necesario alquilar algún otro ambiente o posiblemente construir el segundo nivel de sus instalaciones del cono sur. Durante los actos, un párroco de la localidad oficializó una misa de fin de año y bendijo a las dos motocicletas y dos camionetas 4x4 que consiguió la corte de Tacna en el 2014.